Si necesitas unas monedas en Ultimate Team, entra a u7buy.com Tienes un 5% de descuento con mi código GSSTYLE y APAGA Si, 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 que a tal amigos, bienvenidos aquí a un nuevo episodio en el canal Chicos, les voy a mostrar un nuevo tutorial sobre como jugar mejor acá en FIFA 21 Es una cosa que funciona al 100%, créanme que esto les va a ayudar a subir un montón su nivel de juego Así que dejen un like ahí si les gusta el video Intentemos llegar a 3000 likes chicos, de verdad que les va a ayudar mucho Créanme que es una técnica que es súper fácil de hacer Así que suscríbanse si son nuevos en el canal, que ayuda mucho para que intentemos llegar a 200.000 suscriptores Dejen ahí 3000 likes y seguimos subiendo más contenido Como pueden ver, la jugada va a ser la siguiente Este medio autopase Pero, a ver, no es el autopase de pasarse la pelota por al lado del defensa Ni hacer esto, ni hacer aquello Esto funciona al 100% que lo hagan O sea, lo pueden hacer 10 veces y 9 veces van a seguir ganadores ustedes Así de efectivo es Y yo recomiendo siempre hacerlo por la banda ¿Por qué? Porque la mecánica que les voy a explicar ahora El tipo va a tirar la pelota hacia adelante Pero la tira un poco sin control de donde sale Siempre sale un poquito hacia un lado Entonces, si tienen muchos jugadores que están circundando el jugador que ustedes están usando Va a pasar que la CPU del equipo rival va a intervenir En vez por banda, siempre están uno contra uno Porque siempre es el extremo de ustedes contra el lateral del equipo rival ¿Ok? Y ahí siempre, siempre se la come ¿Cómo van a hacer esta jugada? Les recomiendo La pueden hacer con cualquier tipo de jugada Pero les recomiendo que la hagan con uno rápido ¿Ok? El más rápido que tengan Tienen que simplemente apretar dos veces el botón de R1 ¿Ok? Ahora, escuchen Ben Antes que continuemos con la explicación Si se fijan en estas jugadas Nunca lo hago cuando estoy corriendo yo a máxima velocidad Siempre voy corriendo Luego empiezo a caminar O sea, simplemente seguir caminando con la palanca La palanca de movimiento Y luego apuntando con la palanca de movimentación Están corriendo, obviamente hacen doble clic al R1 O el RB si están usando Xbox Y el jugador tira la pelota hacia adelante ¿Ok? Quiero que vean muy bien Como en muchas jugadas voy corriendo a toda velocidad Como acá con Saint-Maximin Y llega un punto en que suelto el R2 de correr Empiezo simplemente a caminar Como para engañar al rival ¿Ok? Hacerle creer que ya reduje mi velocidad Porque voy a recortar y voy a ir hacia el medio Y lo que hago es que cuando reduzco la velocidad Aprieto dos veces R1 Tac, tac Y el jugador tira esa pelota para adelante Vean ahí No solo la tira para adelante Sino que también como que se escurre ¿No? Yo ya había mostrado en un tutorial en el pasado Como hacer esta finta manualmente Y ustedes pueden tirar manualmente por donde salir Y eso creo que es más efectivo hacerlo Por el centro del campo ¿Ok? Pero esta jugada sale mejor hacerla por banda ¿Por qué? Porque manualmente si ustedes hacen el tutorial de la jugada manual Hay otra animación que tira la pelota hacia adelante de otra manera Y ustedes no quieren nunca que pase eso por banda Por eso haciéndolo con el R1 Lo van a hacer mejor para la jugada de banda ¿Ok? Únicamente la jugada de banda La que les estoy diciendo Vean que incluso cuando se me complican los partidos chicos Tiendo simplemente a Bueno Transitar el balón Rotarlo de un lado a otro Para llegar hasta mi extremo Y luego cuando llego al extremo Hago la jugada Del doble R1 Y créanme que O sea La cantidad de partidos que salgo así es increíble Porque agarra mucha velocidad Lo pueden hacer con Saint-Maximin Con Dembélé Con Promes Con jugadores de 4 de skill también O sea Marés también que no es súper rápido También le sale súper bien ¿Ok? Entonces Usen jugadores rápidos Con el doble R1 Por banda Y créanme que les va a salir Súper súper bien Acá lo hago también por el centro Que era un mano a mano con el delantero Pero Como quiero que el tutorial sea Súper efectivo Les recomiendo que lo hagan En esas posiciones que lo han visto Hasta ahora ¿Ok? Siempre por banda Contra el lateral Que ahí les va a salir Créanme De 10 veces 9 veces van a salir ustedes Pasando el rival Y ya luego que están en línea de fondo Pues vean ahí Promes Ya luego que ya están en línea de fondo Siempre tienen superioridad numérica Y están a 1 o 2 pases De meter el gol Y ganar el partido ¿Ok? Así que chicos 3000 likes ahí Si les gusta el video Es súper sencillo Ya lo saben 2 veces R1 Suscríbanse al canal Que estamos cerca De los 200.000 suscriptores Dejen like Dejen comentarios chicos Y nos vemos mañana En un nuevo episodio Vamos con todo ahí Fuera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.